Bienvenido a un video sobre la determinación de los valores de la función trigonométrica utilizando el círculo de la unidad. Recomendaría que mire el video sobre cómo encontrar los valores de la función trigonétrica utilizando los ángulos de referencia y los triángulos de referencia primero. Entonces, antes de saltar al círculo de la unidad, echemos un vistazo a nuestros triángulos de referencia. Recuerde si tenemos un triángulo derecho 30-60-90, los lados del triángulo correcto se relacionan de una manera especial. Podemos etiquetar la pierna corta 1, el hipóteno 2, y la otra raíz cuadrada de 3 o cualquier múltiple de esto, y para el triángulo correcto de 45-45 podemos etiquetar las dos piernas 1. Y la raíz cuadrada de hipóteno 2. Ahora solo para actualizar su memoria cuando obtenemos el círculo de la unidad lo que significa que el radio de este círculo es igual a 1. Así que esquemamos un ángulo en posición estándar, y dibujo nuestro triángulo de referencia el hipóteno de este triángulo igualaría 1 unidad. Volver a nuestros triángulos de referencia. Si tomamos tomar el hipóteno de este triángulo, y hacerlo igual a 1 dividiendo por 2 podemos hacer esto siempre dividiendo todo por 2. Del curso 2 dividido por 2 igual 1, esta sería la raíz cuadrada 3 dividida por 2 y esto sería igual a 1 2. Estos son los valores que vemos en el círculo de la unidad porque el hipóteno del triángulo de referencia corresponde al radio del círculo de la unidad. En este otro triángulo correcto si queremos que el hipóteno es igual a 1, tenemos que dividir por la raíz cuadrada de 2, y lo que veremos ahora es que el hipóteno es igual a 1. Si racionalizamos esto, tendremos la raíz cuadrada de 2 dividida por 2 hexaneutones ambos casos, y estos son los valores que también veremos en el círculo de la unidad. Así que avancemos y echemos un vistazo al círculo de la unidad. Lo que podemos ver en este círculo de la unidad son las etiquetas de los ángulos más comunes en posición estándar para nosotros. Tenga en cuenta que es radio R igual 1, así que lo que nos dice es que la coordinada X es igual a cosine theta, y la coordinada Y es igual a sine theta Y, por tanto, tangente theta igual a YX. Así que vaya adelante y utilice esto para encontrar algunos valores de funciones trig. Entonces, lo que tenemos que resultar es donde el lado del terminal del ángulo en posición estándar intersecta el círculo de la unidad. Vamos adelante y dibujes este ángulo y ver por qué es negativo iremos hacia la derecha 150 grados, hasta que hay menos 90 y menos 60 más estarían aquí, este es el punto en el círculo de la unidad, que podemos utilizar para determinar el sino de menos 150. Recuerda sine es igual a y tenemos menos 1 o 2. Echemos un vistazo al coseno de 960 grados para este ángulo. Iré adelante y encontraré un ángulo coterminal más pequeño, así que si restruyo 720 grados de este recuerdo, como dos revoluciones, tendría el coseno de 240 grados que sería igual al coseno de 960 grados. Vamos adelante y esquemate esto. Así que de aquí a aquí sería 180 y necesitamos rotar 60 grados más aquí. El lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad en este punto. Recuerda que cosine theta es igual a X. Así que parece que tenemos menos 1 o 2 de nuevo. Ahora dejemos ver tangente 180 grados. Así que de nuevo aquí estaría el lado inicial. Rotamos el contador hacia la derecha 180 grados. Aquí está el lado del terminal. Así que usaremos este punto para determinar el tangente de 180 grados. Recuerda el tangente es YX. Tanto tenemos 0 menos 1 que es igual a 0. Vamos adelante y mire más. Ahora queremos encontrar el cosecante de 225 grados. Por remalo. Podemos verlo etiquetado aquí. Está el lado del terminal para que podemos usar este punto para determinar este valor. Recuerde que el coseta theta es igual al recíprocal de sine theta. Y sine theta es igual a, y queremos encontrar el recíprocal de la raíz cuadrada 2 2, que sería menos 2 raíz cuadrada 2. Vamos adelante y racionalizar esto tendríamos menos 2 raíz cuadrada 2 divididos por 2, 2 y men simplificamente tenemos raíz cuadrada 2. A continuación, tenemos el seguro de menos 240 grados. Así que iremos en sentido horario A y menos 180. Debemos ir menos 60 más aquí. Así que aquí está el lado de la terminal. Utilizamos este punto para determinar este valor. Recuerde que seguro theta es el recíprocal de cosine theta, y cosine theta es igual a x en el círculo de la unidad. Así que el recíproco de menos 1 2 sería menos 2 1, que por supuesto es igual a menos 2. Y el último tenemos cotangentes de 540 grados. Así que vamos adelante y dibuje esto. Hay 360 y si resultamos 360 tendríamos 180, así que necesitamos girar otra media de una revolución aquí. De nuevo, estamos haciendo esto para determinar donde el ángulo intersecta el círculo de la unidad. Utilizamos estas coordenadas para determinar este valor tangente theta es y x tan cotangente sería x y menos 1 dividido por 0, que no está definido. Así es como puedes usar el círculo de la unidad. Para determinar los valores de la función trig. Espero que encontreste este tutorial útil.